Hoy te vas, hoy te vas. Muchas experiencias, muchas aventuras, muy buenas rutas, pero hoy, pero hoy te vas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 veintidós. la marca. digaón. es. jordi. nin hábitos. les dicen que las japonés son los mejores pero allá andan en sus Harleys que son básicamente, en teoría son las itálicas de allá, que son muy buenas muy bonitas, pero todas tiran aceite, todas tiran problemas pero bueno, eso ya es punto y aparte entonces algo observar es que ahora si nosotros estamos contemplando digamos que viene de fábrica que llantas trae, que suspensión trae o sea, todos los datos técnicos de la moto obviamente y nuevamente va a ganar pues las marcas reconocidas, japonesas la que tú quieras, o sea es imposible que la itálica vaya a ganar si hablas precio pues obviamente ahí si gana itálica, porque pues itálica va a tener muchos, mucho mejor precio por algo similar obviamente no la misma calidad pero similar que te va a dar pues kilómetros de felicidad entonces tú dices bueno vamos a ver considerando que yo me deshice de una moto vamos a decirle chopper motor 1500 con unos huevos de toro para agarrar una velocidad y un torque bien encabronado por una que sería no sé un octavo del tamaño o sea una potencia así la bajé así pero saben que no se trata de la marca japonesa no se trata de que es una chopper bonita yo en lo personal siento que una de las cosas que más me brindó la Kawasaki es reconocimiento en el mundo biker ¿por qué? porque pues no sé como que el mundo biker es oh trae una moto grande cara poderosa y automáticamente se genera como cierto respeto ¿no? y si te ven con una moto chica es como que ese pizzero o ese repartidor ese lo que tú quieras ¿no? entonces desafortunadamente es una de las cosas que sucede y yo creo que es una de las cosas positivas que obtuve al tener una moto pues de alta cilindrada cara de mantener la verdad es muy cara entonces este dices tú bueno obtuve un prestigio ¿no? ahora ya no tengo esa moto ahora tengo esta afortunadamente algunas personas todavía dicen está interesante me gusta que no se ve ni se siente como las motos chinas que normalmente conocemos de itálica vento etc entonces eso lo hace interesante lo hace bien sin embargo tenemos otras personas que no no hubieras hecho eso es la peor decisión que tomaste en tu vida y al final de cuentas la decisión la vas a tomar tú si tú quieres un motor 250 cómprate una 250 si quieres un motor 1500 cómprate una 1500 el estilo tuyo es tuyo la decisión es tuya es tu dinero nadie te está dando ese dinero nadie te está diciendo solo puedes usar este tipo de moto o solo deberías de usar este tipo de moto o estas marcas no señores ustedes son dueños de su decisión y de la moto que van a tener y yo lo único que les puedo decir es que la moto les va a durar a como ustedes la piden la verdad si dices quiero una moto que me dure para siempre he visto Suzuki he visto Honda CBR con el motor amarrado con las válvulas dobladas ¿por qué? porque al final de cuentas el problema está en el piloto si tú cuidas bien tu moto sea china japonesa americana italiana lo que sea si tú la cuidas bien te va a durar te va a durar mucho tiempo entonces no me vengan aquí de que haga que se desarman los 20 mil kilómetros se autodestruyen 20 mil kilómetros o algo así no es cierto he visto japonesas he visto Harleys que se desbaratan se desmadran muy rápido ¿por qué? porque el piloto es un coche para rodar entonces realmente va a estar en ti entonces esa fue la decisión que tomé la verdad estoy feliz estoy contento recuerda suscribirse al canal un simple biker y nos vemos vamos